Y en su apuesta por el turismo de calidad en República Dominicana, la Aerolínea Iberia y el Ministerio de Turismo han renovado este miércoles en el marco de FITUR 2020 el acuerdo para la promoción internacional del país como destino turístico. Este acuerdo incluye distintas acciones a través de los canales de comunicación de Iberia. Como principal novedad para el país, Iberia ha anunciado la introducción de su nueva clase Premium Economy que incluirá a partir de abril en los vuelos que operan hacia Santo Domingo algunos privilegios para complacer a los clientes que están dispuestos a pagar un poco más para obtener servicios de más comodidad en sus viajes.